Hola, buenas noches a todos. Bueno, acabo de terminar de realizar mi ejercicio de hoy. Casi dos horas de deporte hago en mi casa, encerradito. O sea, no dejar los buenos hábitos, eso es muy importante. Y uno de los buenos hábitos es el deporte. Una cosa que estuve reflexionando durante todo el fin de semana, viendo un poquito, viendo los mensajes que recibo todos los días de ustedes, es sobre aquellas personas que tienen una hernia o una estenosis que les incapacita muchísimo, que no puede andar, que ya no tienen vida, básicamente. Independientemente de cómo se encuentre la situación del COVID, que creo que ya irá mejor, porque todo tiene que pasar y todo pasará al final. Y es así como todas las cosas en la vida, todo pasa. Creo que la mejor opción para estos pacientes es una intervención quirúrgica poco agresiva. En el caso de una hernia L5-S1 pueden ser dos horas de quirófano y 24 horas de ingreso hospitalario. Una hernia L4-S5 es lo mismo, una hernia lumbar son 24 horas de ingreso hospitalario. O sea, escasa exposición al germen, o sea, al COVID. Escasa exposición a cualquier tipo de contagio. En el caso de la estenosis lo mismo. Una estenosis incluso de hasta tres niveles puede estar ingresada solamente un día, o como mucho, dos días de ingreso hospitalario, es lo habitual, a excepción de complicaciones que son raras. Pueden surgir complicaciones también. Pero viendo todo esto y analizando la situación actual, y viendo que esto va para rato, y que la gente lastimosamente tiene dolor, tiene molestia, tiene hernia y tiene estenosis, que son patologías curables, tratables, con una cirugía poco agresiva, con mínimo ingreso hospitalario, creo que muy pronto abriremos la consulta para tratar de forma selectiva a ese tipo de personas, a las que estén sufriendo de una hernia discal lumbar, a las que estén sufriendo de una estenosis lumbar incapacitante, que le imposibiliten caminar y que le imposibiliten realizar una vida normal, en su vida cotidiana normal. ¿Por qué? Aunque estemos encerrados, el dolor sigue, las molestias siguen, y yo creo que, bueno, aunque pase dos meses de dolor es bastante, la verdad, o tres, o lo que dure esto, no lo sé, sinceramente. Entonces, quiero decirles que estoy pensando seriamente en volver a abrir la consulta solo para estos pacientes que estén realmente incapacitados y que tengan una indicación quirúrgica clara. Yo creo incluso que al operarse estos pacientes y regresar a su vida normal en 24 o 48 horas, están viviendo una buena calidad de vida en el encierro. Por otro lado, también quiero decirles que veréis las recomendaciones en la Sociedad Española de Cirugía, y que se van a seguir esas recomendaciones al pie de la letra, para evitar cualquier tipo de problema a estos pacientes. Lo estoy pensando seriamente, es para que lo sepan. Ese fin de semana lo he pensado y posiblemente abrimos la consulta muy pronto. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguirnos, y un beso para todos. Adiós.